En la sesión del viernes vimos cómo los títulos de Telefónica se giraban a la baja tras ser incapaces de confirmar por encima de la resistencia que presentaban en los máximos anuales los 13,84€. Se diría que la vela del viernes de ida y vuelta anticiparía un movimiento correctivo de corto plazo que podría llevar de nuevo el título a niveles de soporte cercanos a los 13,40€ e incluso un poco más abajo. Aún así, debemos saber que el aspecto técnico de Telefónica sigue invitando al optimismo como no puede ser de otra manera y a la vista de la impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes que continuó dibujando el precio en los últimos meses.